Música Bueno, buenas tardes, yo me llamo María del Socorro García Gómez Ahorita estoy educadora frente al grupo, trabajo en el cárcel de niños que era Lanzaro Gárdenas de esta cabecera aquí en Pénjamo Ahí tengo ya 16 años trabajando frente al grupo A inicio yo salí de una normal primaria y estuve trabajando en una escuela primaria en la zona octava, estuve en varias rancherías En 14 años estuve ahí, en septiembre de este año cumplo 30 años de servicio Primero, bueno, primero, no soy del estado de Guanajuato, vengo de Tamaulipas Yo salí de una escuela normal donde nos mandaban a trabajar a diferentes estados de la República El primer año lo estuve trabajando en Salud de la Paz, aquí en el estado de Guanajuato Y debido al clima fue que pedí mi cambio al vacío Donde llegué a la zona octava de primarias Y empecé trabajando en el avispero De ahí me fui a trabajar un año como maestra de actividades culturales Aquí en la cabecera, en la escuela Emiliano Zapata, en el centro vespertino Después, ya reintegrandome otra vez frente al grupo Llegué a Trojes de Paul, ahí estuve 8 años Y así, durante esos años yo estuve cubriendo interinatos en nivel preescolar Me di cuenta de que en realidad a mí lo que más me gustaba estar frente al grupo Pero con niños más pequeños Se dio la oportunidad de hacer una permuta Como yo hice la licenciatura en educación básica Entonces podía yo trabajar también en el preescolar Hice la permuta y llegué al jardín del niño Lázaro Cárdenas En el estado ya 16 años trabajando Me ha gustado mucho Siento que ahí con los niños como son muy inocentes Le dan a uno la manera de cómo ir planeando De acuerdo a sus necesidades Entonces, se me ha hecho muy divertido, nada monótono En primaria yo sentía que me aburría porque cada año Como siempre estuve trabajando con primero, segundo, primero, segundo Primero, segundo grado Se me hacía muy monótono Y ansiaba ya las vacaciones Ahorita siento que me hace falta tiempo Y vamos a salir hasta 15 de julio Y digo yo, ay, este año me tocó un grupo muy difícil Y digo, falta mucho Pero igual, viendo mi programa de estudio Digo, no, me va a hacer falta tiempo Porque es muy amplio el programa de preescolar Este... En septiembre cumplo 30 años De servicio frente a grupo Siempre ha sido frente a grupo La satisfacción de que voy por la calle Por ejemplo, ahorita encuentro yo personas ya adultas Con sus hijos o con nietos Y se acuerdan de uno Y más, siendo que rara vez los puedo encontrar Yo como trabajé mucho tiempo en rancherías Rara vez los puedo ver yo aquí en la cabecera Y sin embargo, se acercan y te saluden O los padres de familia de esos niños que tuve en aquel entonces Ahorita me he encontrado muchachos jóvenes O también en preescolar ya tengo padres de familia Que llegan a jardín de niños con sus hijos Y este... Y que... Bueno, yo me caracterizo por ser una persona Una maestra muy exigente Con los padres de familia para que apoyen a los hijos A pesar de que he sido muy exigente con ellos De que tiene que estar atendida Y acompañar a sus hijos durante todo el proceso educativo Sin embargo, reconoce el trabajo de uno Esa es una satisfacción que a mí me queda No porque yo lo diga Sino porque lo escucho de otras personas El saber de que llega una maestra O sea, una compañera Y me dice Mira, esta es mi hija Tú desde las bases Y gracias a ti Mi hija es lo que es ahorita Es ahorita una psicóloga La muchachita Entonces, eso me llena de satisfacción Que los mismos compañeros maestros Reconozcan el trabajo de todas sus hijos Bueno, es muy significativo Es significativo Siempre y cuando no lo hagan como una obligación Sino que las personas Por ejemplo, ahorita al ayuntamiento le nace Es su día Y siento que al señor Jacobo Sí le nace Porque hubo un año Todavía no era presidente Hace dos años o tres años Que el presidente municipal Porque no había recursos No 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 homenajeó el día del maestro Sin embargo, él con recursos Ahora sí no propios A lo mejor tuvo que pedir Estaba aquí Ver caras allá Tú regálame el refresco Tú regálame O sea Hazme un descuentito En los puerquitos ¿Verdad? Pero Este Él lo reconoció O sea Hizo el festejo del día del maestro Sin tener ningún cargo en el ayuntamiento O sea Y siento que entonces Este festejo que hace He escuchado He escuchado que dijo Es que quiero que Que este año Dancer es un homenaje a los maestros Pero que sea significativo Fuera de lo común Que el maestro se sienta Homenajeado Que se sienta reconocido Porque en realidad Ahorita en la actualidad De la sociedad No somos reconocidos Yo sé que somos Estoy consciente Que somos empleados públicos Y que nos damos O sea Que trabajamos para la sociedad Pero sin embargo Ese maestro de antaño Que lo veían No como un dios Ni como un ídolo Pero sí lo veían Como un doctor Como un consejero Como un ingeniero Como un licenciado O sea Que se acercaba a la gente A pedir un consejo Ya son pocos Los que reconocen La labor del maestro Y yo te estoy hablando De aquellos años Son 30 años de servicio Donde he vivido Varias etapas de la vida Y que he visto El cambio que le dan Ahorita el maestro Lo tachan como Un rojo Un alcohólico Un vicioso Este Alguien que no Así lo dice Alguien que no Trabaja Lo que se le paga No desquita el pago Pero Yo veo Y siento Que hay de todo Sí Por mínimo Que sea el trabajo La labor del maestro Simplemente Por estar frente al grupo Y hacerse responsable De esos 5 10 15 30 Y hasta 50 niños A la vez Ya es mucho Y entregar íntegros Esos niños A sus casas Sí Entonces yo pienso Que No nos debe ver Más como cuidadores Estamos En la marcha Estamos ahorita Estamos en un proceso De aprendizaje También nosotros Con tanto curso Que nos dan Y que nos van a dar En el futuro Pero nosotros No lo vemos Como una carga más Lo vemos Como un apoyo más Entonces quisiéramos Que la sociedad Reconociera El esfuerzo Que estamos haciendo Por en realidad Ofrecer esa calidad De educación Que nos piden Pudieron hablar De la inocencia De los niños O sea Son muchas Son muchas anécdotas Las que tiene uno Simplemente Llegar a casa Y Ay Llegar Perdón Al jardín Y te dicen Y Entran los niños Te ven a medio patio Ay maestra Te quiero mucho Este Días pasados Pedí un permiso Este Económico Entonces Bueno Tres días Los que nos vieron Y desde tu llegar O sea Encontré a niños Llorando Niños de tercera De preescolar Que se supone Que ya están Completamente maduros Ay maestra Pensamos que No iban a salir Te quiero mucho Maestra Este Te extrañé Y eso es diario No es una anécdota Es diario El cariño El afecto Que los niños Tienen contigo En relación A la inocencia Cuando estaba Primaria Lo que si tengo Bien grabado Fue para un día De reyes Y yo les dije No Si se portan bien Los reyes Les van a traer Este Que van a cumplir Todos sus deseos Entonces Llega el día de reyes Al otro día de reyes Que vamos a la escuela Un niño Un niño estaba muy triste Y le digo ¿Por qué estás triste? Es que a Manuel Manuel se llamaba El otro niño Él no te trae tareas Se porta mal No cuida las chivas Yo te traigo las tareas Yo me porto bien Y el Nintendo Que encargué Se lo trajeron a él Y no a mí Entonces ahorita Le estoy pidiendo Que me regrese Mi Nintendo Y yo así ¿Cómo le decía Al niño Que eran mentiras O que era una fantasía De reyes magos Y que ¿Sabes qué? Lo que pasa Es que la mejor De que haces cerrada Tu ventana La ventana de tu cuarto Estaba cerrada Es que mi cuarto No tiene ventana Por eso Lalo Por eso No te llegó Y de seguro Tu compañero La ventana la dejó abierta Y se equivocaron Prendiste la luz Del arbolito Es que mi mamá No tenía para poner Lincecitos Por eso Lalo Pero para el próximo año Vas a ver Que si te va a llegar Lo que pidas O sea Se me hizo muy cruel Y dije yo Ay ¿Cómo le hago? Tuve que echar una mentira Apriadosa Alguien piadosa Me preguntabas al principio De por qué maestra ¿Por qué maestra? Porque Cinco Hermanas de mi mamá Mi mamá es enfermera Pero cinco hermanas De mi mamá Son maestras Hoy día Todas están jubiladas Y la tía de mi mamá La ancestra La 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 que me llamo Así como Dios Mi tía Chaga Que pasa escala Era maestra Catedrática También Cada verano Cada diciembre Que íbamos a Santillo A visitar a mi abuelita Pues veíamos Esos cajones Llenos de Colores Y nos daban Y nos daban para entretenernos A colorear A dibujar A hacer planas Entonces yo pienso Que esa imagen El ver a mis tías Realizadas en su profesión Y que también les costaba mucho Entonces yo pienso Que eso fue Lo que a mí me hizo Estudiar también En mi escuela normal Aparte Mi hermana mayor Que no hace cáncer Y un poquito Se murió También O sea Fue maestra Mi hermana La que siguió Educadora Ya Somos tres mujeres Y las tres Estamos dentro De la profesión De la docencia ¡Gracias!